Hay muchas cosas de qué hablar en este día, sí, un día muy especial y nosotros aquí arrancamos, arrancamos con esta información, porque el gobierno, señores, ya dio muestra de que tiene interés, de que tiene interés de que los bienes que se llevaron los funcionarios del pasado gobierno sean recuperados por el Estado. Que no solo se está hablando de ir a llevar preso a un agente, que lo tranquen por 4, 5, 6, 7 o 20 años y que después salga a disfrutar del dinero que se robó, que ese no es el propósito. Entonces, el gobierno está constituyendo una barra de abogados para que esos abogados se encarguen de hacer los trámites a fin de que se le quiten a los funcionarios salientes, se le quite el dinero que se llevaron. Algunos ven la situación un poco difícil, pero tienen esperanza de que algo se podrá lograr, de que algo se puede hacer y que quizás con la ayuda de estos abogados se pueda conseguir que se recuperen parte de esos bienes. Entonces, el presidente instruyó, nombrando por los decretos, un equipo de abogados que está bajo supervisión de la consultoría jurídica de la presidencia. El presidente Luis Abinader dio inicio al proceso de recuperación de bienes públicos que habrían sido sustraídos por exfuncionarios. Mediante el decreto 22-21, el presidente Abinader designó a Jorge Luis Polanco Rodríguez, coordinador general del equipo de abogados, y a José Luis Taveras, Claudia Álvarez Troncoso, Manuel Conde Cabrera, Rafael Rivas Solano y Fernando Enríquez, coordinadores del equipo. El artículo 3 de la disposición presidencial otorga mandato expreso al equipo de coordinadores para que representen al Estado Dominicano en los procesos judiciales y acciones legales de diversas naturalezas que sean identificadas como necesarias para recuperar bienes, fondos y valores distraídos del patrimonio público bajo cualquier modalidad operativa, ya sea por sustracción, incumplimiento, desviación, así como por la comisión de infracciones o ilícitos penales, comisión, negligencia, imprudencia o cualquier violación a las leyes. Se declara de interés nacional la recuperación de los bienes, fondos y valores distraídos del patrimonio estatal a fin de que estos sean restituidos al erario y sean empleados en el ejercicio de planes y proyectos de desarrollo nacional que redunden en la mejoría de la calidad de vida del pueblo dominicano, expresa el decreto. Bueno, señores, esa es una de las principales demandas que tiene el pueblo. No es solo que se tranquen a los corruptos, es que también que se recuperen, que se recuperen los bienes que ellos se han llevado. ¿Sabes? El desastre que hicieron esa gente, la cantidad de dinero que consiguieron. Pues, ojalá que esta comisión de abogados pueda dar los pasos contundentes y que se comiencen a recuperar bienes. Ojalá que algunos lo devuelvan voluntariamente y que no tengan que ir a un proceso. Ojalá que se haga. Eso esperamos. Que esta comisión cumpla con la jornada para la que ha sido creada y que se recuperen bienes que se llevaron. Pero que se busque a todos, a todos, que no se evada a nadie. Porque miren, durante el gobierno pasado debió meterse preso a un tal Pimentel Carey y a ese ni siquiera lo interrogaron. La Procuraduría ni lo llamó, ni siquiera lo llamó a interrogatorio. Y todavía este gobierno no ha hecho nada con ese señor tampoco. Y esos son de los casos que tienden a olvidarse. Ojalá que desde el gobierno se recuerde de ese tal Pimentel Carey que acabó. Primero, tenía un escándalo grandísimo con el asunto del hospital de Arío Contreras. Y una sobrevaluación, una cosa, y eso nunca se investigó. El presidente lo quitó de Oizóe para que se enfriara y se olvidara. Y se olvidó. Y nunca se procesó. Comenzó este gobierno. Han hablado de varios casos. Pero nadie habla de ir a buscar a Pimentel Carey para investigarlo por esa sobrevaluación del Darío Contreras que fue público y que la gente se estuvo quejando, pero no se ha hecho nada. Vamos a esperar a ver qué podría hacer, qué podría hacer la Procuraduría para que se le acabe la suerte a Pimentel Carey que nunca, ni siquiera lo interrogan. Que no, ni lo han interrogado, señores. Un hombre que ha estado soldando en tantos casos ni siquiera lo interrogan. Usted sabe lo que es eso. La Procuraduría